Por el asesinato de su abuelo materno de 86 años de edad, fue enviado a prisión John Edwin Díaz Blandón de 27 años. La víctima respondía al nombre de Viviano Jesús Blandón Bermúdez. Los hechos se registraron este pasado viernes 12 de junio en una vivienda del barrio Villa Tatiana de Calarca, lugar donde el homicida habría atentado contra la vida de su abuelo, atacándolo con un bisturi en el cuello. La propia madre del hoy imputado e hija de la víctima fue quien denunció el hecho y entregó a su perturbado hijo a la policía. Al parecer, el criminal asesinó al adulto mayor porque éste no le dio dinero para comprar sustancias estupefacientes. Al acoger la petición de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida privativa de la libertad en el centro de reclusión contra Díaz Blandón, el cual no aceptó su responsabilidad en los hechos. El sujeto además registra notaciones por hurto, lesiones, tráfico de estupefacientes y había salido de la cárcel hace cuatro meses. La Policía Nacional en las constantes acciones de prevención y control realizadas contra los delitos durante esta semana logró la captura de dos personas quienes transportaban 150 kilos de marihuana ocultos en unas canecas, camuflados con melaza. Asimismo, se capturaron dos sujetos, los cuales se movilizaban en una vía nacional, transportando en unas fajas adheridas a sus cuerpos 8 kilos de marihuana. ...contra el narcotráfico en el departamento del Quindío. Durante este presente festivo se han incautado más de 158 kilos de marihuana en diferentes casos, por el Modelo Nacional de Vilancia Comunitaria por Cuadrantes, por la Seccional de Tránsito y Transporte y por la Sijín. El caso más relevante son 148 kilos de marihuana incautados en la vía Laurí de Calarcá, pero también hay que mencionar que se incautaron 1.5 kilos de una sustancia que se llama rossin. Es un extracto concentrado de la marihuana que tiene un alto costo en el mercado. Lo más importante es que nos sigan ayudando a sacar toda esta droga de las calles. Necesitamos seguir incautando y protegiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¡Gracias! ¡Gracias!